Deme un kilo de frijoles. Se lo regalo y le doy este billete, pero présteme su credencial y se la regreso después de hacerme una paja con ella. Pero me la da. Maldito tendero, ¿por qué no me das a mí? Te voy a acusar con la FEPADE. Bueno idiotas, ya saben por qué invocar. Si no ganamos los violaré. No es justo que nos obligue a coger por perder su partido, lo denunciaré a la FEPADE. Si alguno de estos macuarros te obliga a violarte recuerda denunciarlos a la FEPADE.